¿Cómo les va? Qué gusto que nos acompañen este viernes en una nueva emisión de la UNAM Responde y hoy vamos a estar platicando de una de las tantas propuestas que ofrece nuestra universidad en beneficio de la sociedad, hoy particularmente hablando de construcción y de medio ambiente. Quédense con nosotros durante los próximos minutos porque además vamos a tener algunas cápsulas sobre medicina, sobre salud y también sobre música con Miroslava y también por supuesto los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ya están apareciendo en su pantalla para que ustedes decidan la que más prefieran y nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios para seguir haciendo juntos este programa universitario. Desde el 2015 la Facultad de Arquitectura comenzó un programa de capacitación para los trabajadores de la construcción que ha atraído a más de 3.000 personas. Esta instancia universitaria ha atendido puentes más allá de nuestras fronteras y ha logrado una capacitación más especializada. Apenas el sábado pasado dio inicio el curso híbrido para profesionales de albañilería sobre eficiencia energética y confort adaptativo, esto en colaboración con algunas empresas, instituciones y organizaciones. Y bueno, para hablarnos a detalle de este tema saludamos de nueva cuenta al maestro en arquitectura Jehu Aguilar Paniagua, quien es el coordinador de las capacitaciones y académico de la Facultad de Arquitectura. Maestro, un gusto saludarlo de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde. Muchas gracias, buenos días. Buenas tardes doctor, qué gusto que esté aquí, comenzó ya este curso el sábado pasado, está por darse la segunda etapa que es mañana. Platique, nos participan cuatro países, ¿cómo es esta colaboración y quiénes están participando? Sí, muchas gracias. Están participando México, Colombia, Ecuador y Perú, encabezados por el proyecto CELA, que es Fortaleciendo Capacidades para la Eficiencia Energética en América Latina y que está auspiciado por la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo, COSUDE. Es un programa que está financiado por el gobierno suizo sin ánimo de lucro y que a partir de agosto de 2019 se dieron las primeras reuniones entre representantes de la Facultad de Arquitectura y la empresa EVP de Suiza, que es la que lleva el control y la administración de este proyecto financiado por el gobierno suizo. Pues hay una colaboración de distintas instancias y de distintas maneras. ¿Cómo participa la Facultad de Arquitectura? ¿Cuál es su tarea en este proyecto colaborativo a nivel internacional, maestro? Sí, colabora con el diseño académico de estos cursos. En especial, este curso híbrido para profesionales en albañilería es sobre eficiencia energética y confort adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que a los profesionales en albañilería se les capacita en temas de sostenibilidad en reciclamiento de materiales para evitar la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, se les dan fundamentos teóricos sobre sostenibilidad, sobre los 15 principios de eficiencia energética del proyecto CELA, sobre el envolvente del edificio, la transferencia de calor del interior al exterior y viceversa. Y además, se les va a capacitar sobre temas de la utilización de sistemas constructivos tradicionales. Ese es en la parte teórica que es virtual. Después de esta etapa, terminará el 29 de octubre. Comenzó el 31 de julio y termina en octubre, 29 de octubre. Y la siguiente semana, ya en noviembre, habrá cuatro sesiones aquí en la Facultad de Arquitectura de prácticas en los laboratorios de sostenibilidad, de iluminación y, muy importante, en el laboratorio de sistemas constructivos tradicionales, que coordinan la doctora Ángeles Vizcarra y el arquitecto Francisco Hernández Espínola. Ahí ellos practicarán con tierra seca y fabricarán adobe y otros sistemas constructivos tradicionales que por su propia naturaleza son muy sostenibles porque se fabrican con el terreno de la excavación, en las obras. Y tienen propiedades térmicas muy adecuadas y que se han utilizado por cientos de años aquí en nuestro país y se ha comprobado con pruebas en los laboratorios que son sostenibles y que además tienen una gran capacidad de aislamiento térmico. En pocas palabras, doctores, maestros, son temas urgentes. Se trata de ser más amigables con el medio ambiente en todos los niveles y eso lo sabemos todos desde las personas en nuestras casas y qué importante que se haga desde la construcción con el conocimiento y la experiencia y el interés, en este caso, de la Facultad de Arquitectura. Platíquenos, ¿quiénes están recibiendo esta capacitación? Sé que son trabajadores, pero a mí me gusta mucho llamarles alumnos porque se trata justo de eso, de formar y de aprender nuevas estrategias, nuevas dinámicas. ¿Quiénes son sus estudiantes de este curso? Sí, muy bien. Gracias por la pregunta. El perfil de ingreso para los participantes de aquí de nuestro país son 90 maestros albañiles que ya han egresado de los cursos anteriores que ya se vienen dando, como usted dice, desde hace muchos años aquí en la facultad y que ya nos conocen y que conocen nuestra forma de trabajo. Ellos son egresados de los cursos de lectura e interpretación de planos que en otra oportunidad ya hemos hablado de ellos aquí y que han obtenido otras certificaciones de habilidades acerca de procedimientos constructivos, digamos, de los más utilizados actualmente en la construcción aquí en México. Pero ahora estamos enfocándolos a la sostenibilidad. Entonces, ese es un perfil. Estos maestros, 90 maestros que egresen de este curso virtual, después accederán al curso presencial aquí en México en los laboratorios de la facultad, como ya lo comenté, para obtener esta certificación en reciclaje y gestión de los materiales de demolición de las construcciones en México. Pero hay otro perfil de ingreso a estos cursos, únicamente para la parte virtual, que son más de 1.500 participantes que ingresaron el sábado pasado y que provienen de los demás países, de Colombia, Perú, Ecuador y de muchos otros países de América Latina, de Guatemala, de Argentina y de otros países. Inclusive, conocemos de un grupo que está muy interesado, inclusive que nuestros profesores de sistemas tradicionales vayan a las Galápagos a darles cursos sobre tierra seca. Que sea esta parte práctica. Vamos a hablar más adelante de los materiales, maestro, pero me gustaría que nos hablara de justo cómo está conformada esta plantilla de profesores, cómo se capacitan ellos, cómo, vamos, estoy pensando, no sé, quizá en términos pedagógicos, cómo se arman estos programas, cómo se les enseña a enseñar. Sí, muy buena pregunta. Mire, este curso no hubiera sido llevado a cabo sin la participación de un grupo académico que evidentemente está liderado por el director de la Facultad de Arquitectura, el doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, que por cierto les mando un saludo y además comenta que está apoyando totalmente estos cursos y otros similares. Luego está el jefe de la División de Educación Continua y Actualización Docente, el arquitecto Armando Carranco, la arquitecta Midori Endo Gutiérrez, que son de la DECAD y su servidor. Nos coordinamos todo. Pero hay un coordinador académico de este curso, que es el maestro en urbanismo, Mario de Jesús Carmona y varios ponentes, la arquitecta Rosa María Melone, la doctora Ángeles Vizcarra de los Reyes, el arquitecto Francisco Hernández Espínola, el arquitecto Guillermo Hoyos y la maestra Lidia Barraza. Ellos diseñaron el programa académico del curso, los manuales que ustedes ven aquí, los han diseñado el diseño gráfico y todos los contenidos con temas de sostenibilidad, de los procedimientos tradicionales constructivos y también para enfocarlos a la certificación del conocer para la gestión de los residuos de obra. Es decir, estos manuales que ustedes elaboran para la capacitación de estos trabajadores de la construcción en particular, se distribuyen de forma también virtual a los participantes de los demás países y además se distribuye también para quien quiera tomarlo, es decir, está de forma accesible para otros trabajadores aunque no tomen esta capacitación, maestro. Mire, como lo habíamos comentado en la anterior entrevista, hemos estado trabajando desde 2015 con la Escuela Mexicana de la Construcción que depende de Holcim, México. A través de sus medios y de sus redes se distribuyen estos manuales a los 90 maestros de aquí de México y las infografías que están aquí se distribuyen a los participantes de los demás países. Esa es la forma, se distribuyen de manera virtual, o sea, con archivos en PDF. Ellos los leen, participan en las sesiones y hacen actividades a distancia, digamos, complementarias a lo largo de la semana, de una hora y contestan cuestionarios acerca de los contenidos de los temas. Y la siguiente semana se repite el esquema. Hay tres horas de sesiones presenciales que recordemos son los sábados después de que los maestros terminan sus labores normales, es algo muy cansado, llegan a sus casas, se conectan a las 16.30 en sus dispositivos móviles, en sus tabletas, algunos tienen acceso a laptops o computadoras, se conectan virtualmente, participan de las 16.30 a las 19.30 y hacen las actividades a distancia en la semana en sus ratos libres. Un verdadero reconocimiento para todos estos trabajadores por la doble jornada como trabajadores y como estudiantes. Por supuesto, la parte teórica es importante, tener este sustento, esta base, pero me parece también muy emocionante esta parte de las prácticas, de que los trabajadores vengan a los laboratorios de la facultad aquí en Ciudad Universitaria y realicen práctica. ¿Cómo son estos procesos? ¿Cómo están planteados estas etapas prácticas del curso, maestro? Muy bien, al terminar la parte virtual, ellos van a tener la posibilidad y que hayan acreditado esta parte virtual el 29 de octubre. Accederán de manera presencial también en el mismo horario, de las 16 a las 19 horas más o menos, y participarán dentro de los laboratorios que posee la Facultad de Arquitectura. El laboratorio de sostenibilidad liderado por la doctora Adriana Lira, conocerán los equipos que hay ahí, los equipos de medición, las mesas donde se trabajan y se prueban materiales, su resistencia, su transmisibilidad térmica y que conozcan las capacidades de aislamiento térmico que tienen los materiales para que construyan de manera eficiente. Ese es en un laboratorio, pero está el laboratorio de procedimientos constructivos tradicionales que está coordinado por la doctora Ángeles Vizcarra y el arquitecto Francisco Hernández, y ahí sí realizarán prácticas directamente con sus manos y con material que se les va a traer para que fabriquen adobes, recuperar procedimientos constructivos tradicionales que seguramente ellos conocen o que sus padres o sus abuelos les platicaron o les han dicho, nosotros construíamos así y vamos a revalorar toda esta capacidad que tenemos ancestral en nuestro país de utilizar estos procedimientos y reutilizarlos eficientemente y sosteniblemente y que tengan una función de aislamiento térmico y de confort dentro de los espacios habitables. Esto justo le quería preguntar, ¿cómo se da este cruce de conocimientos? Por un lado, desde la academia, con todos estos intereses que tienen que ver con los retos también actuales del medio ambiente, del uso de los materiales, del uso que se hace con los desechos de estos materiales de construcción, pero considerando este aprendizaje, este bagaje que ya traen los trabajadores de la construcción, que se da de forma no académica, que se da muchas veces de manera heredada con estos conocimientos. ¿Qué importancia tienen los materiales como la tierra, como el barro, como el agua y estas técnicas que no sé qué tan amigables o no son justo con estos nuevos objetivos de la sostenibilidad, maestro? Sí, mire, los que han diseñado estos programas académicos son investigadores y académicos de la Universidad, de la Facultad de Arquitectura. Dentro de sus investigaciones han concluido que muchos de estos procedimientos ancestrales tradicionales tienen valores sostenibles muy importantes. O sea, el utilizar materiales de la región, como le decía, producto de la excavación sin necesidad de trasladar materiales de otras ciudades o de otros estados, inclusive de otros países, esas son prácticas sostenibles muy importantes que abaten las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. O sea, se ahorra en transporte, en gasolina, en maquinaria que no debería de utilizarse. Esta revalorización se ha implementado en estos manuales y se les han hecho cálculos con equipos contemporáneos para valorar que tienen capacidades de resistencia a la compresión, inclusive a los sismos, pero también muy importante de aislamiento térmico y de adecuación al ambiente en el cual están siendo utilizados. Y esa revalorización se les pretende dar a conocer a los maestros porque ellos muchas veces han desechado esos procedimientos pensando que son obsoletos, siendo que en sus lugares de origen, que por lo general vienen de provincia de la Ciudad de México a construir, han sido utilizados y hay edificaciones que existen allí y que pareciera que ya han sido obsoletos, pero realmente se han revalorizado con todas estas investigaciones de los académicos de la Facultad de Arquitectura. Es que es importante que además de este valor social, histórico, cultural, tengan ahora un valor ambiental, un valor académico, académico formal. Las necesidades que se tenían en términos de construcción no son las mismas, evidentemente, que hace 20, 30, 50 años. Y me parece que está ahí muy claro en estos principios básicos de sostenibilidad, donde están los intereses y donde están los objetivos. Pero, ¿cómo se plantean estos intereses teniendo un lapso tan corto de capacitación? Es decir, ¿cuáles son esos puntos claros a donde se busca llegar? Y que esto vaya permeando también en cuanto a compartir este conocimiento de forma quizá ya no tan formal, porque a lo mejor las mismas personas que toman en curso lo pueden ir compartiendo con quienes trabajan de forma cotidiana, maestro. Exacto. Como sabemos, están dirigidos a los maestros de obra. Ellos son líderes en sus construcciones. Aunque muchos de ellos participan en construcciones, digamos, formales, donde sí hay profesionales como ingenieros y arquitectos que dirigen y supervisan las obras, la mayoría de ellos participan en construcciones que son financiadas directamente por familias y que es lo que se le llama autoconstrucción en México. Van administrando poco a poco con sus recursos para construir una vivienda o una ampliación o un pequeño negocio, etcétera. Entonces, la idea es de que ellos, en este lapso de tiempo corto, obtengan la concientización de que la utilización adecuada de los materiales tradicionales y los contemporáneos, pero con prácticas sostenibles y adecuadas, no se contamine más el medio ambiente y tampoco el suelo. Por ejemplo, la última parte de la sesión presencial va a ser la obtención de esta certificación de gestión de los residuos de obra para que ellos aprendan a dividir los materiales que se van desechando del mismo proceso constructivo y que se puedan, en algunos casos, reutilizar. En otros casos, se puedan dirigir a un tiradero que sea controlado y además de que eventualmente puedan obtener ellos lo que se conoce como economía circular, que algunos de esos materiales se puedan reutilizar en la misma obra y que otros se puedan, inclusive, comercializar. Tener un mejor aprovechamiento de los recursos en términos ambientales, pero también quizás en términos económicos y también de trabajo físico. Maestro, pues escuchándolo y ya para terminar la entrevista, pues me parece que los beneficios van de ida y vuelta, pero también los retos. Con esta capacitación y con este contacto con los albañiles, con los trabajadores de la construcción, pues ustedes se van abriendo también como nuevas ventanas de oportunidad. Nos había hablado de los cursos de lectura de planos, algo que tenía que ver con la iluminación, ahora estamos hablando de sostenibilidad. En un minutito, Maestro, ¿hacia dónde están mirando ahora? ¿Cuál es el siguiente escalón? Muy bien, pues mire, que estos cursos se repliquen en otros países de América Latina. El proyecto CELA, como le comenté, que está financiado por el gobierno suizo, está en México, Ecuador, Perú y Colombia. Entonces, la idea es que esto se replique a través de una nueva organización que está planteando la empresa Holcim México, que va a ser la Escuela Latinoamericana de la Construcción y asociado no únicamente con la UNAM, sino con otras universidades de Colombia. Estamos también participando, por ejemplo, con la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Eventualmente, estos cursos se repliquen ahí, o con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hemos tenido muchos contactos y con el Consejo sobre Sostenibilidad de Ecuador. En las Galápagos hay, como les digo, hay un grupo de maestros albañiles que son 15 que están interesados en que los doctores Vizcarra y el arquitecto Francisco Hernández viajen a las Galápagos para capacitarlos sobre los procedimientos constructivos tradicionales manejando la tierra seca. Pues con esto nos quedamos. Todos tenemos, no solamente la posibilidad, sino me parece más cada vez importante, la responsabilidad de aprender unas nuevas maneras de aplicar todos estos conocimientos y hacer cada uno desde nuestras rincheras lo que nos toca para estar en este mismo ambiente y en esta misma línea de una sola salud y el bienestar en todos los niveles que tiene que ver en este caso, aunque nos parezca un poco complicado, con la construcción. Maestro en Arquitectura, Jehu Aguilar Pañagua, coordinador de estas capacitaciones y académico de la Facultad de Arquitectura. Muchísimas gracias por estos minutos y pues que sigan los éxitos y los aprendizajes en todos los sentidos. Muchas gracias, solamente invitarlos y decirles y darles la noticia que estos cursos se van a estar replicando cada año. Esto va a continuar por muchos años con la idea de que esto crezca, es una comunidad muy grande, muy importante en toda América Latina. Que se siga compartiendo este conocimiento desde nuestra universidad para todos aquellos interesados y que se vuelvan también, pues eso, universitarios de cierta manera. Y ahora nos vamos hasta la Fesco Autitlán, donde un joven investigador desarrolla un tratamiento contra la arteriosclerosis y de esto nos habla la siguiente cápsula de UNAM Global. En México, nadie puede resistirse a los antojitos, pero consumirlos en exceso pueden ser una bomba de tiempo para el corazón. La acumulación de grasa o colesterol puede tapar las arterias y evitar el flujo sanguíneo, lo que lleva a padecer enfermedades cardiovasculares, que en 2020 fueron la primera causa de muerte en México con casi 142.000 personas fallecidas, según INAGI. El equivalente al doble de personas que pueden asistir a un partido al estadio universitario. Para combatir este problema, desde hace cuatro años, el químico Eduardo Serrano se dedica a potenciar un tratamiento para pacientes con arteriosclerosis. El investigador utilizó nanopartículas de aceites naturales como el del aguacate para optimizar la absorción de la torvastatina, recetada para disminuir el riesgo de infarto. Si bien aún está en fase preclínica, es decir que no ha sido probada en humanos, sus resultados son alentadores tanto en la salud como en la economía familiar al disminuir el gasto que se tiene que hacer en el medicamento. Aumentamos el efecto terapéutico comparado con formas convencionales en el mercado, lo cual conlleva a una disminución de efectos secundarios en pacientes, aumentando su calidad de vida. La guitarra es un instrumento clásico que con el sonido de sus cuerdas nos lleva a disfrutar de distintos géneros musicales. Los detalles los tenemos en las notas de Miroslava. Bienvenidos a las notas de Miroslava. El día de hoy hablaremos de los principales tipos de guitarra que existen. Por definición, la guitarra es un instrumento musical de cuerda pulsada compuesto por una caja de resonancia en forma de ocho, un mástil largo con trastes y seis cuerdas de la misma longitud. El primer tipo de guitarra que veremos es la guitarra española clásica. Las cuerdas se hacen sonar con los dedos, tiene un diseño inconfundible y se considera el modelo más usado para aprender a tocar. La guitarra acústica tiene cuerdas de metal y ofrece un sonido más brillante que la guitarra clásica. Generalmente se toca con una púa y requiere de una técnica diferente. La forma de la guitarra también varía, lo que permite alcanzar notas más agudas. El adjetivo acústica es tomado directamente del inglés acoustic guitar para diferenciar la guitarra de caja con respecto a la guitarra eléctrica. También es conocida como western guitar, guitarra del oeste, lo que se acerca más a su naturaleza y a la clase de música que la hizo popular. La diferencia entre una guitarra eléctrica y las anteriores es que necesitamos un amplificador para producir el sonido. Mediante los efectos de sonido se puede incrementar el rango de expresión del instrumento. La guitarra eléctrica se puede utilizar para tocar diferentes estilos, como el jazz, el blues y el rock. Las cuerdas de la guitarra se enumeran de abajo hacia arriba, desde la más aguda hacia la más grave, con números ordinales. También se les nombra por su nota de afinación, al igual que se hace con el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. Me gustaría saber cuántos tipos de guitarra conoces. ¿Te gustaría aprender a tocar este maravilloso instrumento? Escríbeme a través de mis redes sociales. En Instagram y TikTok me encuentras como y en Facebook como Nos vemos pronto. Terminamos con este instrumento, pero nos quedamos con la invitación a disfrutar de la música. Además, hoy es viernes, que sea un excelente fin de semana para todos ustedes. Y pues nos encontramos aquí el próximo lunes en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto, por TV UNAM. Aquí nos vemos. Adiós. Adiós.